Vamos a hablar de las tres SICAPs adicionales que gestionamos en Banca Mar. Es importante destacar que el nivel de riesgo de estas SICAPs se articula fundamentalmente a través de los niveles de exposición a renta variable global, ya que el componente de renta fija es de riesgo limitado por su baja duración. Actualmente nuestra exposición de renta variable es del 20% del patrimonio total en Torrenova, del 52% en Belver y del 90% en Yuc. Cabe destacar que los mercados mundiales de renta variable se mantienen muy volátiles desde agosto del año pasado, con dudas respecto al crecimiento mundial tanto en países emergentes como en países desarrollados. Para que mejore la evolución de las bolsas, pensamos que han de combinarse tres factores que tienen que ver con los beneficios empresariales, con el precio del petróleo y con la cotización del dólar. Respecto al primer factor, es importante que dejen de revisarse a las bajas las expectativas de beneficios empresariales, para lo que deberían estabilizarse las previsiones de crecimiento del PIB mundial. Ahora mismo el consenso de mercado estima un crecimiento en torno al 3% para los beneficios empresariales del año 2016, tanto en Europa como en Estados Unidos. Como segundo factor, es relevante que se estabilice el precio del petróleo en el entorno de los 40-45 dólares el barril de crudobre, de manera que se limite el deterioro de los ingresos fiscales de los países productores de petróleo, y que de esta manera sus fondos soberanos puedan minorar sus ventas masivas de activos financieros, especialmente de renta variable. Como tercer elemento, es deseable que el dólar se deprecie hasta niveles entre 1,15 y 1,20 respecto al euro, lo que quitaría mucha presión a los países emergentes, especialmente a China, cuya divisa se encuentra muy ligada a la evolución del dólar. En un entorno de bajo crecimiento del PIB global y de los beneficios empresariales, mantenemos nuestra clara preferencia por tener nuestra cartera a empresas de calidad, con sólida generación de flujo de caja y que paguen dividendos crecientes. En renta fija, mantenemos los niveles reducidos de duración, si no actualmente de 1,2 años, reiteramos nuestra visión prudente en renta fija, dados los bajos niveles de tipos de interés, y en este sentido pensamos que hay cierta asimetría en el riesgo de la deuda pública, que se concreta en que a los precios actuales hay poco que ganar y mucho que perder. Por último, señalar que aunque las bolsas van a seguir volátiles en el futuro próximo, tenemos plena confianza en conseguir nuestros objetivos de rentabilidad positiva para 2016 en las tres psiquiatras institucionales.